motion silencia y asmin ojo a mira esto también podría explicarlo aunque tenemos que buscarla en caverna está esa puerta vale esta puerta que acabo de abrir solamente se abre si tienes cuatro células de jefe o más igual esta puerta lo que tiene es una llave acá esta llave se consigue en la propia caverna aquí mismo está lo que pasa está escondida así en los techos tienes que ir saltando y buscando por todos los techos de toda la zona a ver si lo encuentro para mostrar que te dan aquí está mira aquí está ya venga la nada esta es la llave aquí está escondida incluso se nota aquí se nota que hay una especie de zona es como que la textura es diferente hay unas hojitas ahí que te muestran que hay ojo pero gracias por la donación de bebé te aprecio un huevo ya sabes las veces que las he encontrado en la llave fueron cerca de la tienda mucha gente me dijo que la llave suele estar cerca de la tienda ahora miro o sea no estaba cerca de la salida en este caso pero bueno en la llave ahí la usas para esto y aquí tienes que ir por acá subes subes o sea subes pasas por aquí y aquí está esto la skin atuendo festivo te dan esta skin nada más un poquito de oro y una skin es lo que consigues pero la llave estaba al costado de la salida al mausoleo no estaba cerca de una tienda mira es aleatorio por lo que veo de la salida al mausoleo no está listo